Es una realidad de Peckerman, te guste o no te guste, pongas tu carita de hombre en andropausia, tranquilo, déjame te doy la noticia de que Néstor Peckerman está platicando ya, su promotor, si tiene ya acercamientos con la Federación Mexicana de Fútbol, y eso creo que también tú lo sabes. Peckerman, y tú también lo debes de saber, como lo saben todos los que lo están viendo, que están metidos en el fútbol, hizo ver ridículo el ingeniero Rodríguez, en los Tigres, y el ingeniero Rodríguez va a tomar la liga, tú que esperas que ese señor vaya a la selección. Pero hizo muy bien ver a Colombia, a James Rodríguez, a Falcao, a Falcao, en el partido más importante de Colombia, no lo supo manejar. Pero Colombia tenía rato, no fue un fracaso, fue un fracaso en Rusia, ¿sí o no? Es correcto, el partido contra Inglaterra, Gerardo, está bien que no tenía a James Rodríguez, que estaba en la tribuna, pero Peckerman echó a perder ese partido para los colombianos cuando habían reaccionado. ¿Te acuerdas el partido contra Inglaterra? Sí, pero Mateo Uribe la pone en el poste, ¿qué más le puedes haber pedido? Colombia cierra mejor el tiempo extra que con Inglaterra, Inglaterra nos elimina en penales, en los malditos azarosos, y volados de penales. Ah, no, te debe haberse quedado con 10. Nunca te has ganado un merengue en la esquina, Gerardo. Entonces, Belka no eliminó a Brasil, sino fue Courtois, que se lanzó maravillosamente bien a un disparo de Neymar. Por favor, ahí Peckerman terminó cediendo, porque le había dado a la iniciativa Inglaterra. Cierto. Peckerman ganó la medalla olímpica. A ver, de la baraja de técnicos, porque de pronto ya todo el país nos está diciendo que el Tuca Ferretti es Dios Padre, ¿no? Que es chistosín. Para mí es maravilloso. Carme, que le va a enseñar a todo mundo a pegarle de media distancia. Para mí es el nuevo Jesucristo. Que vamos a ver un chingo de tucazos. Bueno, no sabes. O sea, me han vendido que Tuca Ferretti es el señor que le ha enseñado al fútbol mexicano a jugar. Enrique, ¿me escuchas? Les informo a todos, ¿eh? José Néstor Peckerman le da 20 veces la vuelta al Tuca Ferretti. ¡Suscríbete al canal!